Por el río de Moscoa, bajo un Torkipak Escuchando vientos nuevos Verano atardecer, saltados a pasar Escuchando vientos nuevos Verano atardecer, saltados a pasar Se puede hasta tocar Soplando con los vientos nuevos Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños de mañana soñarán Los cambios que vendrán Recuerdos del ayer Siento el recorrer Antiguas calles del pasado Por el río de Moscoa, bajo un Torkipak Escuchando vientos nuevos Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños de mañana soñarán Los cambios que vendrán Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los sueños de los niños Cambiarán a la humanidad El viento a razonar La campana de la libertad Ya no hay tiempo que perder Hay que girar Hacia la paz Canta con tu bala la galla Lo que mi guitarra quiere gritar Hacia la paz Llévame a la humanidad Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los niños de mañana soñarán Los cambios que vendrán Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los sueños de los niños Cambiarán A la humanidad Despußовал肮 que vendrán La plantación en contra de la gloria Gracias.